Hoy es 27 de septiembre del 2021, estamos en la clase de ciencias sociales, el tema que vamos a tratar hoy, organización política del distrito, las provincias y las comarcas. Ya esta sería la continuación, ya hablamos sobre el municipio y el gobierno distrital. Ahora vamos a conocer en sí la organización política de Panamá. Panamá está dividida, estaba dividida anteriormente en nueve provincias, ahora se le anexó una provincia más, que es la provincia de Panamá Oeste. Tiene 74 distritos y 594 corregimientos, tiene cinco comarcas, estas cinco comarcas son Cunayala, Novebuglén, Beragunam, Guargandí y Madungandí. Cada comarca tiene su representante, ellos tienen sus autoridades comarcales, cada comarca tiene su autoridad comarcal, ellos no se rigen por el consejo provincial. Cada uno elige en su comarca quién es el que los va a dirigir. Por ejemplo, en el caso de las demás provincias, Panamá, Colón, Cocle, Darien, Boca del Toro, Chiriquí, ellos tienen un gobernador, tienen un representante, tienen un diputado, tiene cada área, cada distrito, cada provincia de Panamá, tiene alguien que los represente. Cada corregimiento tiene un representante que los representa. También tiene un alcalde, ¿sí? Cada provincia tiene un alcalde, tiene un gobernador que los represente, ¿sí? Pero ¿quién es la máxima autoridad de todo Panamá? El presidente. A ver, ¿quién me dice el nombre del presidente? Solángel, ¿te lo sabes quién es? Solángel, ¿quién es la máxima autoridad de todo Panamá? El presidente. A ver, ¿quién es la máxima autoridad de todo Panamá? ¿Quién es? Nito Cortizo. Yo sé. Nito Cortizo, exactamente, el señor presidente, el excelentísimo presidente Nito Cortizo. Exacto. Él es la máxima autoridad del país, ¿sí? Él es encargado de gobernar todo el país de Panamá, ¿sí? Él tiene su vicepresidente y esos son los que van a mandar a todos los demás que van a representar a cada provincia. Si alguna provincia tiene algún problema o algo, ellos se van a dirigir al encargado, al gobernador o al diputado o al representante y esa persona se va a encargar de llegar la información a la máxima autoridad, ¿sí? También los representantes, los diputados y eso tienen funciones, ellos funciones que realizan sobre para ayudar a la comunidad. Su obligación es ayudar a la comunidad o a la provincia que ellos se encuentran, ¿sí? Por eso son las autoridades en esas provincias. Las comarcas, como le dije, las comarcas, ellos tienen diferentes organizaciones políticas, ellos tienen sus propios dirigentes, ¿sí? Estos se encargan de guiar las actividades políticas sociales, culturales, educativas y religiosas. Cada grupo étnico elige a sus autoridades. Ellos están conscientes de que el presidente de la república es Nito Cortizo, ¿sí? Pero fuera de él, ellos tienen sus propias autoridades que los gobiernan, ¿sí? Ellos eligen quiénes lo van a gobernar, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la comarca de Gunayala, es la que aparece en esta área de aquí, en la que está aquí en blanco, esa es la comarca de Gunayala. Esa comarca, su máxima autoridad es el Congreso General Gunas, formado por tres Zailas, ¿sí? Ellos se rigen por el Zaila, el Zaila es el que manda en esa comarca, él es encargado de esa comarca, ¿sí? Los cuales los representan, ¿cuáles son los tres Zailas? Los Zailas representan los pueblos e islas, ¿sí? El otro Zaila representa a los voceros y el otro Zaila representan los guardianes del orden. Uno se encarga de verificar que el pueblo y las islas estén bien, el otro se encarga de los voceros, o sea, de las necesidades que necesita la comarca. Y el otro de guardar el orden, o sea, que se encarga de que en la comarca haga orden si se comete una falta, algún robo o algo, ellos son los encargados de tomar en ese la autoridad, ¿sí? Nos vamos a la comarca Novebuglé, ¿sí? La comarca Novebuglé cuenta con caciques, jefes inmediatos, caciques locales y caciques regionales. Existe Congreso General Regional GUNA, campesino. ¿Cuál es la función de ese congreso? De aprobar normas para la protección del idioma y la cultura del pueblo. Recuerden que los pueblos indígenas tienen diferentes idiomas, ellos hablan el español, sí, pero ellos tienen su cultura y su tradición es el idioma, ¿sí? Ellos tienen un idioma y ellos quieren preservar ese idioma porque ese es algo que es propio de ellos, no se lo podemos quitar. Ellos, eso se les dice dialecto, ellos tienen su dialecto, ¿sí? Y ellos quieren guardar su dialecto, no quieren que se pierda, porque a medida que los indígenas han emigrado a la ciudad, ellos se han adaptado al idioma que nosotros tenemos y poco a poco van perdiendo el dialecto de ellos y eso es lo que ellos no quieren. Ellos se encargan, este congreso que ellos tienen se encarga de preservar su dialecto, su lengua, ¿sí? Y también del progreso de la comarca, de las necesidades que tiene la comarca, ellos se encargan de velar que la comarca tenga todas las necesidades y que se le cumplan todas las necesidades que ella tiene así como cada provincia, ¿sí? La máxima autoridad es el congreso general del Emberá Gunán, ahora vamos con la Emberá Gunán. Ellos también tienen su congreso general, ¿sí? También funcionan en área de la comarca como en área local, ¿sí? Mi misión es proteger los intereses de las comunidades, ellos cuentan con un cacique general y un cacique regional. Recuerden que los en verano están solamente en un área, ellos se distribuyen en diferentes lugares. Entonces, cuando hablan de regional, es el que está en esa región en ese instante. Y cuando hablan de general, es el que se encuentra, es el cargado de todas las áreas, ¿sí? Las funciones, ¿cuáles son las funciones de las autoridades comarcales? Ellos tienen, son los corregidores y los regidores. Ellos dirigen la administración de la comarca. Ellos velan por el desarrollo y el progreso de los habitantes del lugar. ¿Sí? Tenemos la comarca Mandungandí. Ella es parte de la comarca Guna, pero ella se independizó. Ella es Guna de Mandungandí. Ella cuenta con el congreso local, con el congreso tradicional y con el congreso regional, ¿sí? Estas son las autoridades que rigen en las cinco comarcas que tenemos, ¿sí? Ahora nos vamos a las instituciones y organizaciones de carácter cívico y social que brindan servicio social y cívico a la comunidad, ¿sí? En caso de emergencia tenemos la Cruz Blanca. Es una organización no gubernamental. ¿Qué quiere ser no gubernamental? Que no pertenece al gobierno. Ella es independiente, ¿sí? Ella realiza sesiones, talleres y seminarios para educadores para prevenir a la población escolarizada del consumo de drogas. Ellos se encargan de dar charlas para que los niños no agarren el camino equivocado. Por ejemplo, aquí cerca de mi casa, a mis hijos vienen de la policía, vienen donde mi suegra y le dan charlas. Ellos le dan charlas para que no estén previniéndoles sobre las drogas, sobre las pandillas, qué deben hacer cuando se les presenta un caso de eso, qué deben decir, a qué número deben de llamar, ¿sí? Prácticamente eso es lo que se encarga en estos momentos. La policía también tiene una área encargada de darle charla a los jóvenes y a los niños sobre la prohibición de las drogas, sobre las pandillas, ¿sí? También tenemos Remar y Nueva Vida. Son organizaciones que ayudan a personas a que se rehabiliten. Por ejemplo, personas que han agarrado el camino de la droga y todo eso, ellos se encargan de que se rehabiliten y se aparten de eso, ¿sí? También tenemos Casa Pro Rescate del Niño en la calle. Eso trabaja para rescatar a los niños que se encuentran en la calle trabajando y no van a la escuela. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para ir a la escuela o muchos son obligados por los papás a trabajar, cosa que en nuestros hogares no pasa. Debemos darle gracias a Dios que todos tienen, los padres tienen la posibilidad y la disponibilidad de mandarlos a ustedes a la escuela sin necesidad de que tengan que ir a trabajar, ¿sí? Estas son organizaciones que no le entra dinero del gobierno, ¿sí? Ellos tienen que buscar por sus medios donaciones, ¿sí? Para poder hacerlo funcionar. Tenemos los organismos culturales, el INAT, el INAT que es el Instituto Nacional de Cultura. Su misión es recatar y valorar la cultura y el arte de los panameños. Usted ve que ya a muchos de nuestros jóvenes ya no les gusta el baile, no les gusta el vestirse con los atuendos típicos, no les gusta pertenecer a los conjuntos típicos cuando hay algunas presentaciones, les da pena, ¿sí o no? A mí es mi edad y a mí me gustaría ataviarme con el vestuario típico, ¿sí? Aprender el tamborito, la cantadera, todo eso es algo que es de nuestra cultura, todo eso es nuestra tradición. Y eso es lo que se encarga el Instituto Nacional de Cultura, ¿sí? Que se conserve el arte de los panameños. También tenemos panameños que son artistas, hacen obras de arte bien bonitas, cuadros, ¿sí? Tenemos autoridad de turismo. Ella se encarga de convertir a Panamá en un centro de primer orden en materia de prestación de servicio al mundo de los negocios, ¿sí? Usted ve que hay personas de otros países que les gusta venir a visitar a Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá tiene lugares turísticos hermosos. Tenemos el volcán de Barú, tenemos el cerro Ancón, tenemos Cerro Punta, ¿sí? Tenemos San Blas, el archipiélago de San Blas. Tenemos infinidad de lugares turísticos que hasta el sol de hoy nosotros nos quedamos asombrados que no conocemos.